Me siento tan arrepentido, pensando en lo que sucedió La tarde que nos despedimos, que terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte, y nada se puede detenerte Ahora me causa dolor, creí que olvidarme de ti Sería tan fácil para mí, y hoy veo que es lo más imposible Sin que amanecer es terrible, no me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma, ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue, lo tendría, serte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte fiel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir sin verte ya jamás Porque de ti es lo más imposible, sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer con todo el alma Ahora enséñame cómo sacarte de mi corazón Contigo fue, lo tendría, serte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte infiel, como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré a no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir sin verte ya jamás No es la primera vez Que intento rechazar, tu recuerdo que a mí, me resulta fatal No lo puedo olvidar, persiguiéndome está Como guardia celoso, de mi tranquilidad Fantasma que aquí, vagando siempre está Sin dejar de vivir, ya te quiero olvidar Olvidarme que mía, tu ya nunca serás Quiero olvidarte, ya no eres mía Quiero escaparte, ya en tu recuerdo Ya no me quieres, y eso me duele Tú ya no puedes, perdenecerme Quiero olvidarte, salvar mi vida Ya no extrañarte, nunca jamás Seca en mi alma, esta pesadilla Si no eres mía, quiero olvidar Música Quiero olvidarte, ya no eres mía Quiero olvidarte, ya no eres mía Quiero escaparte, de tus recuerdos Ya no eres mía, ya no eres mía Ya no eres mía, ya no eres mía Ya no me quieres, y eso me duele Mi alma, esta pesadilla Si no eres mía, quiero olvidar Música Como no existías, te inventé Y armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Dice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Y inventé pulmones con mi aliento Y ser libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que de caminar, mi propio intento Te adoré Te adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida Y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó Ponerte Un corazón Te di unos detalles Y al final Y al final Puse unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Es firme pintándote un lunar De color marrón En tu cabello En tu cabello El que adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida Y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó Ponerte Un corazón 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 Como me está dorriendo amor Saber que no me amas Saber que me engañas Lo cierto es que mi corazón Se muere de la pena Que en mis adentros quema ¿Qué voy a hacer para olvidar Todo lo que vivimos Y lo que nos dijimos Sé cómo te sientas tú Al verme que te lloro Sabiendo que te adoro Sabiendo que te adoro Como duele perder El amor de mi vida El amor que más quiero Que por nada cambiaría Que dolor Que realidad tan fría Porque lo que soñé Se borró con el viento Puse agua en la tormenta De mis sufrimientos Al saber Al saber Que ya no es mío Tu pensamiento Como duele perder El amor de mi vida Como duele perder el amor que más quiero, que por nada cambiaría, que el dolor de realidad tan fría. Porque lo que soñé, se borró con el viento, o se abrió en la tormenta, de mis sufrimientos, al saber, que ya no es mío, tu pensamiento. Cuando menos lo esperé, ya te amaba, enjaular mi corazón, no sirvió de nada. Me prohibí rotundamente, enamorarme tan de repente, que he caído de rodillas, a tus pies. Me enamoré de ti, esto no debió pasar, tú me miras como un juego, y yo te amo de verdad. Me enamoré de ti, esto no puede ser, mis heridas lo han sanado, y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré, no, ya no lo soportaré, no. Tu manera de tratarme, fue la trampa, me rindieron tus caricias, tus palabras. Me prohibí rotundamente, enamorarme tan de repente, que he caído de rodillas, a tus pies. Me enamoré de ti, esto no debió pasar, tú me miras como un juego, y yo te amo de verdad. Me enamoré de ti, esto no debió pasar, mis heridas lo han sanado, y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré, y otro golpe al corazón, ya no lo soportaré. Un día vas a encontrar otra ilusión, que te hará sonreír, que te llene de ternura y de pasión, que se parezca a mí, y te vas a enamorar otra vez, por su forma de ser. Estarás pensando solo en su amor, y olvidarás nuestro ayer. Te llevará del brazo, irás con él a bailar, te cantarás esas canciones, las que te hacían temblar. Y te hablarás mil cosas, te entregarás sin dudar. Y cuando amanezca, tu nuevo amor no estará. Sabrás entonces lo que duele un adiós, y cuando sola estés, sentirás vacío tu corazón, recuerda mi piel, que yo estaré siempre esperando por ti. No te guardo rencor, porque yo te quiero mucho, ya ves, vuelve a darme tu amor. Te llevaré del brazo, irás conmigo a bailar, te cantaré esas canciones, las que te hacían temblar. Y te hablaré mil cosas, te haré de nuevo el amor, y cuando amanezca, verás que contigo estoy. Y cuando amanezca, verás que contigo estoy. Sé que ya nada te importo, sé que ya nada te importa, y tal vez para ti fue una aventura más. Ya no le saques tanta vuelta, ya no le saques tanta vuelta, y dímelo derecho, que no te importo ya. Me hiciste sentir la gloria, me hiciste sentir la gloria, y de mis sentimientos ya no supe más. Ahora solo sé que te amo, ahora solo sé que te amo, ahora solo sé que te amo, yo ya no podría vivir sin verte más, vivir sin verte más. Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, me decías que tu amor era mío, que si me querías. Y ahora solo yo soy para ti, tu juguete que usaste a tu gusto, y ahora lo tiras. Para qué, para qué, para qué, para qué, tú no puedes hacerme esto a mí, quiero seguirte viendo. Y si tienes a alguien más, dile que te espere, que estarás conmigo. Para qué, para qué, para qué, para qué, me decías que tu amor era mío. Y si me querías que si me querías, y ahora solo yo soy para ti, tu juguete que usaste a tu gusto, y ahora lo tiras. Para qué, para qué, para qué, para qué, tú no puedes hacerme esto a mí, quiero seguirte viendo. Y si tienes a alguien más, dile que te espere, que estarás conmigo. Como en las mañanas de primavera, de primavera, el vacío se goza tranquilo en cada flor. Y por las tardes los pájaros cantan en sus vidales, y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor. Botón de rosa, mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer. Mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa. Mi botón, botón de rosa, botón de rosa. Mi niña preciosa, has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido. He aprendido, he aprendido a amarte, sin temor olvido, mi botón de rosa. Eres torbellino, que todo lo arrastras a tu paso. Botón de rosa, muchas veces tranquila, con una bella puesta de sol. Muchas veces tan triste y pensativa, como esperando. Alguien que regrese, para entregarle todo tu amor. Alguien que regrese, para entregarle todo tu amor. Botón de rosa, mi niña preciosa. A veces niña, a veces mujer. Mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa. A veces dulce, a veces celosa. Mi botón de rosa, botón de rosa. Mi niña preciosa, has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido. He aprendido, he aprendido a amarte, sin temor olvido. Mi botón de rosa, botón de rosa. Mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer. Mi botón de rosa, a veces alegre. Soy tan feliz, al sentir que eres mía. Siento placer, al saberme, tu dueño. Mi corazón, conoció la alegría. Cuando nació, este amor, que te tengo. Por ti, soy feliz más y más cada día. Tu amor, me llenó aquel vacío que tenía. Por ti, regresó mi esperanza perdida. Por ti, soy capaz de dar mi vida. Todo mi amor, y también toda mi vida, son para ti. Mientras Dios me permita vivir. Nunca, mi amor, yo voy a traicionarte. Yo nací, para amarte, para darte calor. Por ti, soy feliz más y más cada día. Tu amor, me llenó aquel vacío. Por ti, soy feliz más y más cada día. Por ti, regreso mi esperanza perdida. Por ti, soy capaz de dar mi vida. Y por ti, soy feliz más y más cada día. Tu amor, me llenó aquel vacío. 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 Relájate, te siento muy tensa, déjame amarte hasta que amanezca Suéltate el pelo, que nada te incomode, siéntete libre hasta que el alba asome Esta noche apenas comienza, el sol ya se esconde, no habrá luna llena Al rojo vivo, nos daremos mil besos, al rojo vivo, por fuera y por dentro Al rojo vivo, como brazos al fuego, al rojo vivo, tú y yo nos amaremos Música Suéltate el pelo, que nada te incomode, siéntete libre hasta que el alba asome Esta noche apenas comienza, el sol ya se esconde, habrá luna llena Al rojo vivo, nos daremos mil besos, al rojo vivo, por fuera y por dentro Al rojo vivo, como brazos al fuego, al rojo vivo, tú y yo nos amaremos Música Te aseguro que vas a sufrir, te aseguro que vas a llorar Te aseguro que vas a extrañarme, te aseguro te arrepentirás Sufrirás cuando cuenta te des, que el amor de tu vida se fue Que me extrañar, que me extrañar, porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos, con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu y en mi noche, como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Sufrirás cuando cuenta te des, que el amor de tu vida se fue Que me extrañar, que me extrañar, porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos, con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu y en mi noche, como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Cuando veas que sus besos, no calientan tu piel Llorarás en silencio, porque falta te haré Mis caricias, mis dulces palabras, la ternura con que te abrazaba Me vas a extrañar Me vas a extrañar Con besos, no calientan tu piel Mujer con besos, con besos y me dominas Funcionan más que los rezos, que brujerías y rutinas Por eso te mando besos, cuando frente a mi caminas Por eso te mando besos, cuando frente a mi caminas Con besos mujer, con besos, con besos hazme exclusivo Hazme esclavo de tus besos y de tus brazos Que aquí entre los te confieso, yo sin tus besos no vivo Que aquí entre los te confieso, yo sin tus besos no vivo Con besos bañame el alma, con besos mata mi orgullo Con salivita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo Con salivita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo Ah, no, sí, mi amor Con besos mujer, con besos Lo tengo bien comprobado Si quieres que sea tu perro, tu semidioso, tu aliado Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado Y si a pesar de mis besos, aún te duele la vida Si yo no soy el remedio que necesita tu herida No se te olvide dejarme un beso de despedida No se te olvide dejarme un beso de despedida Si se te gastan los labios y tus sueños no has logrado Me das el último beso, el beso que no he deseado Me das el último beso, el beso que no he deseado Con besos mujer, con besos Ándale, sí, mi amor Ándale, sí, así, así, me das un beso Ándale, sí, así, me das un beso Estabas sola, en aquel café Hablabas con ti misma, de no sé qué Tu pelo oscuro, color café Un ángel, un ángel acababa de ver Mi pie acercando, tú me miraste Y nuestros ojos no se dejaron de ver Fuiste la niña que robó mi corazón Te sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Aquella tarde, pronto se fue Y yo perdido en tus historias Siento un esclavo de una diosa No creo estar aquí Viviendo entre este sueño Porque al mirarte Supe que eras para mí Fuiste la niña que robó mi corazón Fuiste la niña que robó mi corazón Que sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la niña que robó mi corazón Que sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la luna que robó mi corazón Un beso que cambió mi vida Fuiste la luna que robó mi corazón Fuiste la luna que robó mi corazón Unas amargas lágrimas Pensando que ella no me quiere Le puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé Repetidamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé Lagrimillas tontas fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé Repetidamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé Lagrimillas tontas fueron sin querer Schl 있는 Krist000 Lagrimillas tontas las que derramé O sea que derramé Agregad mibek угodad perfecto GOL 대� regional کل Música Frisia Si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y que, si como eres no quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Esta vez si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y que, si como eres no quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Creía que la distancia te daría la razón Y te arrancara para siempre de mi necio corazón Pero ahora que estoy lejos, los recuerdos de tu amor Atormentan a mi alma, lastimando al corazón Y ahora que ya estoy sin ti, cuánto te extraño Y ahora que no estás aquí, me haces más daño Reconozco mi error, perdóname mi amor No quiero creer que yo ya te he perdido Reconozco mi error, perdóname mi amor No quiero seguir así, vuelve conmigo El tiempo va pasando y te quiero mucho más Son de noches más eternas, no te puedo ya olvidar Que te extraño cada instante, no puedo no evitar Me atormentan tus recuerdos, ya enseña a olvidar Y ahora que ya estoy sin ti, cuánto te extraño Y ahora que no estás aquí, me haces más daño Reconozco mi error, perdóname mi amor No quiero creer que yo ya te he perdido Reconozco mi error, perdóname mi amor No quiero seguir así, vuelve conmigo No quiero seguir así, vuelve conmigo Tu amor es para mí maravilloso Te quiero desde que te conocí El tiempo va pasando y tú no cambias Y como el primer día me haces mucho, muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le agradezco, que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Mi dulce compañera, eres tan linda, 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 Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Hoy llegué tarde a la cita, no lo pude evitar El trabajo y con la prisa, pero al fin pude llegar Ella me estaba esperando, y llorando me contó Mis padres ya me advirtieron que tengo que escudiar Ya no podemos seguir así, ya no te puedo amar Eso me dijo a mi, y triste me quedé, no podía contestar Si así lo quieres tú, no me puedo negar Por tu superación, te tengo que olvidar Que tristeza yo sentía, al saber la realidad Su familia le prohibía, que ella no me viera más Ella me estaba esperando, y llorando me contó Mis padres ya me advirtieron que tengo que estudiar Ya no podemos seguir así, ya no te puedo amar Eso me dijo a mi, y triste me quedé, no podía contestar Me marcho por amor, no puedo interferir Por tu superación, hoy me tocó sufrir Por tu superación, hoy me tocó sufrir Por tu superación, hoy me tocó sufrir Mi cuerpo tiembla junto a ti Mis manos sudan al tocar tu piel Mi corazón palpita más cuando te tengo cerca de mí Te quiero tanto, mi corazón, que en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí, lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día en que te vi Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre Te amaré Te quiero tanto Corazón, que en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí, lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día en que te vi Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre Te amaré 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 Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide de mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Música No lo puedo creer Que esta vez si estés en serio Y te marches de mi lado Porque no puse a esa mujer Porque no puse a querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Música Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la rinco Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no había más noches De las que durmieras Otra vez Sin mi Por Dios no te vayas Ahora si te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto Estaría dispuesto Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría la rosa Si la anilla Que de tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez Y por Dios no te vayas Ahora si te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Oh Oh ¡Suscríbete al canal! Recuerdo la primera vez, de la cabeza hasta los pies, temblábamos Y así vivimos la locura del amor, fui deshojando aquella flor Y terminó en ya no te quiero Amor, ¿de qué tienes el pecho? De azúcar o de duro pedernal Pues fuiste la dulzura de mi lecho Eres la más cruel para olvidar Amor, mira lo que me hiciste Después que me juraste serme fiel Es duro darme cuenta que mentiste Pero es más triste que te vas con él Para olvidar mi amor Para sembrar dolor Hoy me doy cuenta que tú eres la menor Para cambiarme a mí Y destruirme así Que ingrato pago a tantas noches que te di Amor, ¿de qué tienes el pecho? De azúcar o de duro pedernal Pues fuiste la dulzura de mi lecho Eres la dulzura de mi lecho Eres la dulzura de mi lecho Eres la más cruel para olvidar Amor, mira lo que me hiciste Después que me juraste serme fiel Es duro darme cuenta que mentiste Pero es más triste que te vas con él Amor, mira lo que me hiciste Amor, mira lo que me hiciste Bajas la mirada Bajas la mirada y me dices que te vas Que perdone tu actitud Y decides que seamos amigos Deja de justificar Nunca yo sufrí por nadie Y esta vez creo que voy a llorar No te preocupes por mí Todo será como quieres Al fin que siempre fue así No quiero que estés aquí ¿Por qué sientes compasión? Tal vez lastime verme así Esto yo lo merecí Por andarme enamorando De quien no es para mí Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así No te preocupes por mí Todo será como quieres Todo será como quieres Por andarme enamorando Por andarme enamorando de quien no es para mí Así Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así Dime por quién me abandonas Quién te está arrancando de mi vida así Por andarme enamorando Quién te parece que forcément Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor De a la mujer que le entregué mi corazón Por su mirada despertada esa obsesión necesito de su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Leiré en mi mente aquel amor que me negó Y va creciendo la ilusión que un día nació en mi terco corazón Reviviste la ilusión de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor De a la mujer que le entregué mi corazón Por su mirada despertada esa obsesión necesito de su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Y en mi mente aquel amor que me negó Hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi pobre corazón Reviviste la ilusión que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós 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 Igual adiós Igual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual adiós Por eso cual adiós Mi corazón Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Pasará Y al despertar Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad Tu honras Tu honras El perag Tu honras Tu opas Lalo Tu honras El perag La tempestad Tu Tu Mi Tu cuộc Tu Gracias por ver el video. 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 Una madre soltera me dijo, para mi hijo seré padre y padre, voy a darle completa mi vida, lucharé porque nada le falte. Así fueron pasando los años, y a aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificios siempre le llevaba. Hasta el día que escuché aquel sollozo, me acerqué para ver quien lloraba. ¿Dónde está mi padre? Así fueron pasando los años, y a aquel niño nada le faltaba, Pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificios siempre le llevaba. Hasta el día que escuché aquel sollozo, me acerqué para ver quien lloraba. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Vengo a contarte, amigo, lo que pasó Quiero, me escuches, puedes tener solución Al error que he cometido, del cual me arrepiento hoy Engañé a quien más quiero, que tonto soy Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos, y hablando ahí me dejó El anillo que compramos, a los pies le lo arrojó Me juró no perdonarme, y se marchó Ahora quiero que me ayudes, a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo, y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos, ya discutimos, y hablando ahí me dejó El anillo que compramos, a los pies me lo arrojó Me juró no perdonarme, y se marchó Ahora quiero que me ayudes, a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo, y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame Aquella linda noche sonreía, soy feliz Yo tranquilo, te miraba, no creía que fuera así De pronto me di cuenta que empezaba a presentir Que llegaba el gran amor, como siempre imaginé Rocío Me he enamorado de ti Rocío No puedo vivir sin ti Rocío Me siento solo sin ti Rocío Ven te quiero junto a mí Tus ojitos soñadores me miraron con temor Tu figura, tu sonrisa envolvía a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocío Me he enamorado de ti Rocío No puedo vivir sin ti Rocío Me siento solo sin ti Rocío Ven te quiero junto a mí No puedo vivir sin ti virtue No to corporations No to nem Si yo fuera tú, usaría la inteligencia Yo la pensaría dos veces, en volver Donde hubo fe y confianza, agoniza una esperanza Que esto vuelva a ser, como el día de ayer Fue tu peor error, el haberte así marchado Y es que porque ocupas tiempo, para estar sin mi Yo no te guardo rencor, si esa fue tu decisión Te deseo, que seas feliz Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que sin tu amor, sobreviviré Si es que para ti no valgo la pena No soy nadie pa' obligarte a la fuerza, que me quieras Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que un día por fin, yo te olvidaré Todo lo intenté y nada te hizo feliz Tu abandono sería el peor, trago amargo Que lloraré, que lloraré Que lloraré, que lloraré Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que sin tu amor, pero sé que sin tu amor Pero sé que sin tu amor, sobreviviré Si es que para ti no valgo la pena No soy nadie pa' obligarte a la fuerza, que me quieras Sé que lloraré, sé que sufriré Pero sé que un día por fin, yo te olvidaré Todo lo intenté y nada te hizo feliz Todo lo intenté y nada te hizo feliz Tu abandono sería el peor, trago amargo Que lloraré, que lloraré Sé que lloraré Todo lo intenté y nada te hizo feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. AudioJungle AudioJungle